Bienvenidos y bienvenidas a Royals. La familia es un bien preciado. Todo el mundo necesita a esos seres queridos que te han cuidado durante toda la vida, que te apoyan y con los que celebras lo bueno y sobrellevas lo malo. Son aquellos a los que tú también cuidas, a los que arropas y apoyas, con los que te ríes y con los que lloras. A ver, habrá quien sea feliz sin familia, pero la gente necesita a seres queridos de los que rodearse. Porque sí, la familia es maravillosa. Sí, bueno, a veces. La reina Letizia tiene un clan particular que le aporta mucho, pero que también le da unos cuantos disgustos. En anteriores Royals hemos señalado cómo es la relación de doña Letizia con su familia política y ahora es el turno de hablar de los Ortiz Rocasolano. Casada con el rey Felipe, doña Letizia tiene dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Con ellas y con él forma un núcleo familiar lleno de felicidad. Esa es la familia que ha formado, pero luego está a la que pertenece por nacimiento. Letizia Ortiz Rocasolano nació el 15 de septiembre de 1972 en Oviedo, capital del Principado de Asturias. Es hija del periodista Jesús Ortiz Álvarez y de la enfermera Paloma Rocasolano Rodríguez. Tuvo dos hermanas pequeñas, Telma y Érica Ortiz Rocasolano. Era nieta paterna de José Luis Ortiz Velasco y de Mencho Álvarez del Valle y nieta materna de Francisco Rocasolano Camacho y Enriqueta Rodríguez Figueredo. Doña Letizia no tiene demasiado interés en la mayoría de los borbones, pero sí adora a su familia, aunque bueno no a toda. Con sus padres se lleva bien, aunque tiene especial predilección por Paloma Rocasolano. Divorciados, aunque con relativa buena relación, Jesús Ortiz volvió a casarse con Ana Togores, periodista también, a la que dio el si quiero dos meses antes de la boda que unió a don Felipe y doña Letizia. Paloma Rocasolano está siempre cerca de doña Letizia y es una de las personas en las que más confía, por no decir que es la que más. Es discreta, no lo siguiente. Y jamás diría o haría nada que perjudicara a la corona. Bueno, más o menos. En febrero de 2004, Paloma Rocasolano, quien muy a su pesar había dejado de ser anónima, se presentó a un examen de historia de Grecia en la UNED. No se sabía muy bien la lección porque llevó una chuleta. Sí, señoras y señores, una chuleta. Pero además su pericia fue nula, ya que la persona que vigilaba se pilló copiando. Después de esa mancha, pues, lo he hecho más ruido. Y luego está Jesús Ortiz. Cuando se conoció el compromiso del entonces príncipe de Asturias con doña Letizia, intervino telefónicamente en el desaparecido programa Salsa Rosa para dar algunos datos sobre su hija. Es la persona más cariñosa, perfeccionista y deliciosa que yo conozco. A mi hija le encanta la cultura, la literatura y es una lectora empedernida. Es muy responsable y tiene la cabeza bien amoblada. Está claro que estaba y está orgulloso de su primogénita. Y se nota. ¿Ha dado escándalos Jesús Ortiz? Bueno, alguno, pero relacionado con una persona de la que hablaré más tarde. Corría el año 2008 cuando Telma Ortiz, hermana de doña Letizia, dio mucho de lo que hablar con su pareja de entonces, Enrique Martín Job. La razón es que ambos demandaron a 50 medios para que no pudieran hablar ni publicar nada sobre ella ni sobre su pareja. Ortiz y Martín Job decían que ni eran famosos ni tenían intención de serlo, por lo que pedían a la justicia que se prohibiera captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir imágenes suyas. Lo que consiguió la hermana de doña Letizia fue que se creara un circo mediático que nada le beneficiaba, ni a ella ni a la familia real. Y luego perder una demanda que por supuesto tenía unas cuestas judiciales. Y están los abuelos. Al abuelo Francisco, llano y divertido como él solo, la reina Letizia le tenía mucho cariño. También le tenía mucho cariño a la abuela Enriqueta, por supuesto. El abuelo paterno, José Luis Ortiz, fallecido en 2005, era un hombre muy discreto al que doña Letizia adoraba. Y está la abuela Menchu, su queridísima abuela a la que la reina admira tanto que siguió sus pasos en el periodismo al enamorarse de lo que veía en la radio en la que ejercía como locutora en Oviedo. Ha sido y es un pilar para ella y además de darle el honor de que leyera la carta de San Pablo a los Corintios en su boda con don Felipe, para que así enseñara al mundo entero su excelente dicción, siempre le ha tenido cerca en su vida. Menchu adora a todas sus nietas, pero con Letizia tiene una relación muy especial, aunque eso no ha evitado que alguna vez haya sido un poco indiscreta. Así fue cuando reveló algunos detalles, pero todos buenos, eso sí. Comentó que se lleva muy bien con su exnuera, ha definido a Felipe VI como un hombre encantador, con una gran naturalidad y humildad, y señala que tanto el monarca como su nieta son unos padres presentes y siempre pendientes de sus hijas. También es ni algo que no le gusta ir de visita a la zarzuela y que prefiere que vayan a Asturias a verla, que es lo que hace doña Letizia. Letizia tiene dos sobrinas carnales, una de ellas es la hija que su hermana Telma tuvo con Enrique Martín Job y la otra es Carla Vigo Ortiz, hija que Erika Ortiz tuvo con Antonio Vigo. La nueva generación no había dado todavía desgustos a la reina, pues por aquello de la edad, pero claro, ha sido cumplir los 18, todo problemas. La muerte de Erika Ortiz en febrero de 2007 fue terrible para toda la familia. Letizia pensaba en esa niña de 6 años que se quedaba sin madre y no dudó en volcarse en la pequeña, a la que más que como una sobrina, quería y quiere como una hija. Los niños han pasado y la relación se ha resentido, pero eso no quiere decir que se lleve mal y mucho menos. Con su mayoría de edad, Carla se convirtió en un filón para la prensa y antes de que la cosa pasara a mayores, la reina habría hablado seriamente con su sobrina para que fuera discreta. Han tenido sus más y sus menos, sí, pero poco se puede reprochar a Carla Vigo, más sea de alguna indiscreción. Lo que se sabe de ella es que le tiran las artes, que ha realizado voluntariado y que es una firme defensora del feminismo y de los derechos LGTBIQ+. Lo malo es que usa demasiado las redes sociales, lo que no agrada a la reina. Por cierto, realizó comentarios sobre el choque de Doña Letizia y Doña Sofía a la salida a la misa de Pascua de Palma, en el que se vio implicada la princesa Leonor. Carla defendió a su prima y comentó que no era un despreciado abuela, que simplemente estaba harta de que jugaran con ella. No son muchos los tíos y primos que tiene Doña Letizia, pero algunos y algunas le han dado más de un quebradero de cabeza. Jesús Ortiz tenía dos hermanas. Una de ellas era Cristina Ortiz, que fue gobernanta del parador de Cangas de Onís y que falleció en 2001 víctima de un cáncer. La segunda hermana es Enar Ortiz, que tiene un capítulo aparte. Paloma Rocasolano tiene un hermano, Francisco, que se fue a vivir a Luxemburgo y una medio hermana, Otilia, nacida de una relación anterior de la abuela Enriqueta. Primos también tiene pocos, pero hay uno que ha dado mucha guerra. Uno de ellos, que no da guerra, es el actor Víctor Elías, el inolvidable Guille de los Serrano, pero ese es más lejano. De los carnales destacan la hija de Enar Ortiz, que siempre ha sido muy discreta, y lo rocasolano. Abigail Rocasolano, hija de Francisco, no soportaba a Letizia, algo que parece ser mutuo. No se puede ni ver. Aunque tuvo que invitarle a su boda, celebrada dos meses y medio antes de que se convirtiera en princesa de Asturias. Y luego está David Rocasolano, el primo y amigo. Sí, amigo. Su relación era tan cercana que fue invitado a la pedida de mano con su mujer, siendo el único primo de Letizia que acudió ese 6 de noviembre de 2003 al pardo. Sin embargo, su relación se quebró y él escribió un libro llamado Adiós Princesa, en el que no dejaba en buen lugar a doña Letizia. Bueno, quien dice en buen lugar, dice que lo dejaba fatal. No voy a reproducir lo que contaba, pero sí a modo de resumen comentar que además de divulgar fotos privadas, que por cierto resultaban divertidas, desveló todo lo que vivió durante sus estancias en la zarzuela, que fueron muchas. Dejaba muy bien a la reina Sofía, que le ayudó con su hijo en un momento delicado, bastante bien a don Felipe, mal al rey Juan Carlos y fatal a su prima, a la que no puede ver ni en pintura. Sí, David Rocasolano se quedó muy a gusto. Y por último, la tía Enar. Ay, Enar. Tuvo problemas judiciales por no pagar a una proveedora, donde implicó también a Mencho Álvarez del Valle y a Jesús Ortiz, aunque finalmente fueron absueltos. Enar Ortiz ha intervenido en algún programa de televisión, donde ha intentado ser cauta, eso sí. Por ejemplo, cuando estuvo en Hable con ellas, no dijo tampoco mucho y justificó su presencia señalando, estoy aquí porque el dinero que voy a ganar esta noche va para pagar mis deudas. Es una ferviente republicana que da su opinión a través de su cuenta de Twitter, algo a lo que tiene todo el derecho, faltaría más. Casa Real nunca le ha dicho nada, ni tiene intención de hacerlo, al menos que se sepa, pero seguro que a doña Letizia no le gustó que empezara el año 2019 utilizando el hashtag 2019sinborbones. Quizás se refería a que esperaba que llegara a la República en 2019, pero teniendo en cuenta que sus sobrinas nietas son borbones, no queda muy bien por su parte decir eso. Al final ella es una mujer libre que dice lo que le da la gana y sabe que lo que diga o lo que haga, poco importa ya doña Letizia, que ha entendido que parte de su familia va a dar escándalos. De todos modos, Letizia, no te preocupes porque peor somos Markel. Nos vemos en el próximo vídeo. Letizia, 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 let